Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana les traigo un video muy divertido porque vamos a hablar de 10 temas recurrentes dentro de las novelas de Jane Austen que tal vez si tú eres principiante estos temas te puedan sacar de onda porque no entiendas muy bien lo que está pasando ya que no sabes muy bien del contexto histórico y las maneras de la época. Entonces quería hacer una pequeña guía para principiantes de Jane Austen. Así que empecemos. Y es que cuando empezamos a leer un nuevo género literario por primera vez puede ser que nos encontremos con detalles que nos intimiden. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer Canción de Hielo y Fuego me aterrorizaba la cantidad de casas y personajes y tener tantas tramas ocurriendo al mismo tiempo y tantos nombres de castillos y ciudades que hacía que me diera un poco de dolor de cabeza pensar en todo eso. Cosa que ahorita después de haber leído más libros y haber visto la serie creo que ya entiendo más y de cierta forma en mi cabeza puedo organizar la información para poderle dar sentido a toda esta historia tan compleja que nos cuenta George R.R. Martin pero cuando intento introducir a alguien más en este mundo con los conocimientos que poco a poco yo he ido adquiriendo me doy cuenta de lo difícil que es y que es más confuso de lo que me imaginaba para un principiante y creo que por eso nos encontramos videos en YouTube con títulos como guía para leer la Torre Oscura o quién es quién en Poniente o cómo empezar a leer Sandman así que yo quiero hacer una pequeña guía para la gente que empieza a leer libros de Jane Austen no porque la necesiten o porque yo sepa mucho porque la verdad no es que yo sea una conocedora en el tema ni nada por el estilo simplemente quiero platicar de las cosas que yo he aprendido poco a poco pero sobre todo porque quiero animar a más personas a leer libros de Jane Austen ya que es mi autora favorita y me emociona mucho compartir esta información con ustedes quiero empezar con este punto porque es algo que leeremos en casi todas las historias de Austen inmediatamente después de que un hombre es presentado o que es traído a la conversación los personajes empiezan a especular en cuanto a sus bienes y rentas recuerdo que cuando leí Orgullo y Prejuicio por primera vez esto me confundía demasiado y me parecía hasta algo impertinente y no entendía por qué los personajes le daban tanta relevancia a ese tema en específico pero ahora puedo entender un poco más la sátira que Jane utilizaba hasta con una intención podría decir feminista para dejar ver en estas conversaciones como la mujer estaba enteramente ligada a la presión de lograr un buen matrimonio ya que ellas como mujeres dependían de los beneficios que una unión así podría otorgarles en algunos casos si moría su padre o su esposo ellas como hijas o viudas no podían heredar las tierras de la familia directamente esto pasaba porque se le daba más importancia a que un primogénito heredara en su totalidad las tierras de una familia ya que el conjunto total de todos estos bienes es lo que le daba cierto nivel de importancia al apellido si esto le sumamos la importancia del estatus y las clases sociales de la época hace sentido que cuando el señor Darcy llega a Hertfordshire tanto la madre y hermanas de Elizabeth Bennet se emocionan tanto con el rumor de que un visitante dentro de su círculo de amigos cuenta con una gran renta anual fruto de sus tierras y negocios al parecer era cosa de supervivencia eso de encontrar un buen marido ahora les quiero hablar de los títulos nobiliarios aquí quiero dar una rápida pasada de las clases sociales de las que principalmente nos habla Jane en sus novelas a diferencia de otros autores Austen no andaba hablando de otras clases sociales que no fuera la que ella misma conocía el mismo tipo de vida que ella llevó en la vida real y el estilo de vida que ella llevó siempre fue el de la burguesía rural de la nobleza poco se habla y si nos encontramos con personajes con estos rangos tan altos como duques, condes, varones la verdad no suelen ser nada agradables la mayoría en estas historias abundan más los burgueses terratenientes sin título que debían su mucha o poca riqueza a lo heredado por sus familias la mayoría no tenían profesión porque vamos en esa época era algo característico de la burguesía el no trabajar y obviamente también de la nobleza y de la realeza y otros eran militares o marinos que se habían hecho de muchos bienes por la prosperidad que habían tenido a lo largo de su carrera así que más o menos para ubicar a Jane y el estilo de vida que seguían la mayoría de sus personajes es algo así aquí tenemos a la realeza después tenemos a la nobleza después tenemos a la burguesía urbana y después más abajo tenemos la burguesía rural así que no eran personas tan ricas pero sí tenían cierto nivel porque abajo de ellos todavía estaban los profesionistas gente que trabajaban como doctores o abogados artistas, comerciantes y todavía más clases sociales abajo de eso como la servidumbre después tenemos algo a lo que yo llamo los títulos familiares tal vez no es lo más correcto pero así lo establecí yo y ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata algo que me saltaba mucho al empezar a leer a Jane Austen era la formalidad con la que se trataban las parejas de esposos refiriéndose el uno al otro como señor o señora cosa que me confundía y me hacía entender que no estaban unidos por un lazo matrimonial hasta que después seguía leyendo y veía a los personajes en alguna escena más íntima y tal vez sí le mencionaban como su nombre su primer nombre o también en momentos de ternura en los que se dejaba de lado esta formalidad pero rara vez bajan el tono formal entonces que no te agarre de bajada como a mí y así nos ponemos más quisquillosos tenemos que saber que por ejemplo en un grupo de hermanas solamente a la hermana mayor se le puede llamar como señorita más el apellido de su familia por ejemplo en el caso de las hermanas Elliot en persuasión Elizabeth que es la mayor es presentada como Miss Elliot o señorita Elliot pero en el caso de sus hermanas más pequeñas se les tiene que presentar agregando su nombre antes del apellido quedando entonces como señorita Ann Elliot y señorita Mary Elliot esto hasta que la hermana mayor se case y entonces el tratamiento de señorita Elliot quedaría disponible para la siguiente hermana soltera algo un poco complicado ¿no? ahora quiero hablar de los nombres de las casas y aquí voy a hablar sin saber mucho del tema pero seguida nos encontramos con descripciones de casas señoriales abadías y salones todas con la importancia merecida según la familia y su rango y sí, cada casa tenía su propio nombre entonces por eso de repente confunde un poco porque de repente hablan del pueblo o de la villa en la que están viviendo o del tal castillo o de tal abadía o de fulana casa pero se refieren a ella con un nombre como si fuera un lugar como si fuera un pueblo completo pero no es el nombre de la casa luego tenemos las diferencias entre un hombre común y un caballero de hecho en Norte y Sur nos encontramos con una discusión por esta misma cuestión entre los protagonistas pero no nos pongamos victorianos y quedémonos con Jane Austen sabemos que antiguamente los caballeros eran quienes seguían cierto código de conducta en el arte de la guerra y en temas morales, sociales y religiosos por lo menos esa es la idea del caballero medieval pero de los caballeros de los que nos hablan en estas novelas son más bien un tipo de gentleman hombres que destacan desde que nacen dentro de una familia que les otorga un nivel alto en la sociedad y desde pequeños se les inculca distinción, modales y una educación superior a la de un hombre común pero por el contrario un hombre común puede ser pobre pero también puede ser algún profesionista o un comerciante o simplemente un hombre que se hizo rico pero a pesar de que tenga una buena fortuna el hecho de que no traiga estos valores desde la infancia hará que no goce del buen ojo de la alta sociedad por mucho dinero que tenga hablemos de la importancia de los modales sin duda es algo que veremos una y otra vez desde la debida presentación las pequeñas reverencias al saludar o despedirse la modestia al recibir un cumplido la forma correcta de usar las prendas de vestir temas apropiados para una conversación siempre nos encontraremos con una referencia a los correctos modales o a las reglas de etiqueta que se tenían que seguir y aunque suene exagerado una señorita destacaba y se ganaba la admiración de sus familiares y amigos por seguir estas estrictas reglas sociales así que no nos tenemos que tomar a la ligera el escándalo que podía causar la falta de estas maneras ahora, el protocolo con protocolo nos referimos a las reglas de cortesía que por costumbre se seguían en las relaciones sociales de la época tal vez ahorita nos parezcan absurdas o que solo relacionemos esto con la realeza que sobrevive aún en ciertos países pero era una práctica muy común en mayor o menor medida dependiendo de la clase social desde el tiempo exacto que debía durar una visita al orden de presentación dependiendo de la jerarquía quién debía entrar o salir primero de una habitación dependiendo del rango que poseía las famosas tarjetas de visita que una persona dejaba en la casa de una familia que deseaba conocer porque no se podía presentar así nada más porque sí son muchas reglas de etiqueta que una persona bien tenía que seguir y estos detalles influyen mucho en los relatos de Austin porque si no eres muy consciente de ellos tal vez te perderás la emoción tras una escena donde la falta de protocolo o cortesía influye inmediatamente en el curso de la historia entonces sí, son cosas importantes a saber ahora vamos con la presentación en sociedad siendo mexicana me suena bastante eso de presentar a una dama en sociedad porque por lo menos todavía en mi generación no te podías salvar de la fiesta de 15 años con vals y una serie de rituales que enorgullecían mucho a tu mamá en ese especial día por el que llevaba ahorrando literalmente años para hacer un mega fiestón con misa incluida y sí, yo sé que la presentación a la inglesa seguramente era 100 mil veces más elegante pero aún así me recuerda mucho todo esto en la época de la regencia una debutante la mayoría de las veces se trataba de una chica joven que hacía su presentación oficial en sociedad anunciando al mundo que estaba lista y disponible para el matrimonio este tipo de presentaciones tenían lugar en bailes o en reuniones y sólo una mujer previamente presentada era la que podía presentar a una nueva dama por lo regular se trataba de su hija o de su sobrina o de su prima pero también sí tenía una amiga joven que no tenía quien la presentara debidamente porque no sé, tal vez ya no tenía su mamá o ya había muerto su mamá ella podía encargarse de hacer el ritual como se debía ahora hablemos del cortejo algo que en la actualidad es completamente anticuado pero en esos tiempos de la regencia este protocolo era cosa seria las mujeres jóvenes tenían que actuar con el más estricto decoro acompañándose debidamente al salir de casa ya sea por un pariente o por una dama era impropio que caminara sola y ni pensarlo a altas horas de la noche las parejas jóvenes eran supervisadas y jamás se quedaban solas a menos de que el caballero pidiera una audiencia a solas pero en la que obviamente había una hermana o mamá con la oreja pegada en la puerta para escuchar como seguramente le pedían matrimonio a la dama en la otra habitación una pareja jamás se llamaba por su primer nombre hasta que se comprometía y como ya dije aún estando ya casados solo se referían a sí mismos por este primer nombre en privado porque mientras estuvieran con compañía usarían el señor o señora si llamarse por su nombre era cosa de censura obviamente no se podía ni pensar en tomarse de la mano, abrazarse o besarse así que en las novelas de Jane Austen no abundaran las escenas apasionadas pero creo que es parte del encanto como la pluma de la autora nos deja conocer el romance de formas ingeniosas en lo que lo corporal nada tiene que ver y ya para terminar quiero hablar de los niños y el personal doméstico pocos hablan de los niños en estas novelas y tenemos que saber que una familia acomodada acostumbraba a tener un ama de crianza o una nodriza que era la encargada de amamantar a un recién nacido por lo que el bebé no tenía mucho contacto con sus padres en algunas ocasiones los niños son mencionados como pequeños demonios que les hace imposible la vida a las mujeres de la familia y creo que esto es algo un poco injusto para algunos personajes como en Sentido y Sensibilidad donde la hermana menor de las Dashwood, Margaret es dejada de lado a pesar de que se trata de una buena niña porque aunque sí participa en la trama y en algunas conversaciones no sabemos absolutamente nada de ella y creo que esto es arreglado un poco en las adaptaciones donde ya podemos ver una relación de futuros hermanos entre ella y Edward Ferrars también tenemos que saber que algunos niños cuando llegaba a su edad de escolar eran enviados a internados para que se educaran y solo visitaban a su familia por periodos cortos y si se quedaban en casa se les asignaba un tutor o institutriz que se encargaba de todos los aspectos en cuanto se refiere a su educación también estaba el caso de algunas jóvenes burguesas educadas por sus propios padres ya que aunque contaban con cierto nivel social no tenían los recursos para contratar alguna institutriz tenemos ahí el ejemplo de las hermanas Bennet que se educaron en casa y que al codearse con gente de otra clase más alta esto les parecía algo muy extraño porque la gente de su tipo no acostumbraba a hacerlo así ya hablamos de personal doméstico que tiene que ver con la educación y la crianza pero también había mozos, lacayos, jardineros, doncellas sin llegar a mayordomos o amas de llaves porque la burguesía rural no era una clase tan alta como para tener servidumbre de este tipo que acostumbraba más la aristocracia aquí concluimos con esta lista de detalles que tal vez te puedan facilitar tu lectura si es que eres primerizo en leer a Jane Austen seguramente dejé muchas cosas de lado o se me pasaron muchos temas pero quise concentrarme en lo que a mí me llamó la atención cuando empecé a leer a la autora pero si tú crees que hay otra cosa importante a mencionar por favor déjalo en la caja de los comentarios que quiero saberlo una vez más me despido y espero que les haya gustado el video si te gustó suscríbete al canal o comparte este video con alguien a quien le pueda resultar interesante te dejo por acá mis redes sociales donde constantemente estoy compartiendo mis lecturas en tiempo real así que te invito a seguirme si es que te quieres enterar de cuando tengo contenido nuevo o simplemente para seguir la plática por allá espero vernos pronto aquí en algún otro video ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!